La cuarta edición del Latin American Amateur Championship se llevará a cabo del 20 al 23 de enero del 2018 en el Prince of Wales Country Club de Santiago de Chile, donde se espera que haya una buena comitiva dominicana para el evento más importante de golf amateur del mundo. El LAC 2018 contará con la presencia de los mejores 108 golfistas de 29 países de la región. Fundado por el Masters Tournament, The RNA y la USGA, tres de los más importantes órganos rectores del golf del mundo, el Latin American Amateur Championship fue creado para desarrollar aún más el golf amateur en toda la región y de forma específica en América del Sur, Central, México y el Caribe. El evento inaugural del LAC se jugó en el 2015 en Pilar Golf, Buenos Aires, Argentina, y tuvo como ganador al chileno Matías Domínguez. En 2016, el costaricense Paul Chaple triunfó en la segunda edición del LAC en territorio dominicano en dientes de perro en casa de campo. Y en 2017, el chileno Toto Gana levantó la copa en el Club de Golf de Panamá. El campo que será sede del LAC está ubicado en Santiago de Chile y fue diseñado en el 1930. Cada año, el campeón del LAC recibe una invitación para competir en el Masters Tournament en Augusta National. Además, el ganador y el jugador o jugadores que terminen en segundo lugar ingresan de forma directa a las fases finales de clasificación para ingresar en el Open Championship y también en el US Open Championship. Por último, el campeón recibe exenciones completas para disputar The Amateur, el US Amateur Championship y todo otro campeonato amateur de la USGA, el cual sea elegible. Víctor Váez, Noticias S&N. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!